Me da mucha risa porque Biel si actualiza en navidad solamente para ponerle un gorrito pascuero a su icono En el video de hoy les voy a probar que el Toulouse es drogadicto Este es hierba para gatos, catnip en spray, que es la mejor versión del catnip porque no ensucia el piso Y esta bestia, vamos a ver que le parece Ven para acá Toulouse, ven para acá Tenemos aquí el rascador que hice para él, vamos a ver, vamos a ver Os cuesta que salga Ahí está Miren el maldito gato drogadicto Estamos listos con la primera parada, quería comprar unas cosas en todo moda Porque para aprovechar que es temprano, bueno temprano, son como, ya van a ser como las 12 Se las voy a mostrar en mi casa porque hay mejor luz Pero lo principal es que encontré, a ver si lo puedo abrir Sin echarla a perder Esto es difícil, esto es difícil Pero encontré esto Un brillo labial de, con forma de gato Bueno no, un lip balm Así que lo voy a abrir, lo voy a echar en mi cartera Porque es muy bello, es un kitten Ok, reportándome Vine al Al tourbus a hacer los envíos Y cuando llegué Caché el tiro que estaba onda lleno de gente Pero repleto Y así que ya, pues saqué el número Y estaba, no sé, bueno el 87 Y a mí me ha salido el 2 Y fue como, pucha Yo sé que esta cuestión se demora como mil años En avanzar Y es lento normalmente Onda cuando hay, no sé Por decirlo, 4 personas antes que yo Es lento Esas 4 personas Es muy, muy, muy lento Y honestamente no sé por qué Porque yo hago como el trámite rápido Pero todos los demás se demoran como un millón de años Entonces Espero que no se esté moviendo mucho La estoy intentando sujetar Ya, pues Como quedaban esas Como 15 personas antes que yo Fue Ya, pues voy a ir a Cruzando la calle Había un líder Entonces dije Ya, voy a ir a comprar una bebida Ver si tienen papeles Por suerte no tenían los papeles Porque la fila del líder Era, pero ya Era criminal Era tan larga Tan larga Oh, déjame arreglar un poco esto Creo que ahí quedó mejor Era demasiado larga Todas y cada una de ellas Porque todo el mundo estaba comprando El pavo navideño Y yo Fue como Ya necesito un lugar Donde comprar una bebida Porque me voy a morir de sed Esperando el número Y al final la terminé comprando Como en una farmacia Que era el único lugar Que me iban a aceptar Red Compra Por comprar una bebida Ya Compré la bebida Y luego me devolví Al Al turbú Hice la calle La, la, la Había en qué número iban Yo esperaba que hubieran avanzado Iban en el 88 Había avanzado como Un número Y yo No No Y después Llegó una vieja Que había hecho Como la misma movida Que yo Que se había ido A hacer como Trámites por ahí cerca Y dijo Pero si no ha avanzado nada Yo fui Hice la fila del banco Y no ha avanzado nada Y yo No Me quiero morir Así que Después el señor avisó Porque no estaba avanzando nada Que era porque Obvio que el sistema estaba caído Porque todo el mundo Está haciendo envíos Por navidad Entonces No había sistema No Había una oficina Llena de gente Esperando enviar paquetes Pero en verdad Tenían solamente Que esperar Un millón de años A que el sistema volviera Porque no se imprimían Los papeles Para el envío Y sin ese papel Del envío Que le pegan Al sobre A los paquetes O a la cuestión Que tú querés enviar No se puede ir En el correo Así que Me fui Porque en verdad No sacaba nada Esperando ahí Que hubiera sistema Porque yo sé Que normalmente es lento Sin sistema No iba a avanzar Nada Y yo tengo Dentista hoy día A las 3 Y son la 1 y cuarto Y tengo que llegar A mi casa de vuelta Porque tengo que ir A buscar a mi mamá Entonces Tengo que ir De nuevo Tengo que ir De Viña A Concon Buscar a mi mamá Y después Volver a Viña Que Que mi dentista Queda en el centro Que es prácticamente No sé A unas 5 cuadras Del Turbo O sea Todo de nuevo Y ustedes saben Que yo vivo En Concon Concon de Viña Me debe quedar Como ahora 40 minutos En auto Porque estos tacos Están Salvajes Son Tan súper Entretenidos Por eso Me han escuchado Tanto hablar Porque estoy En un taco Así que Basura Como que sirvió De súper poco Que salí En la mañana Y eso que me desperté Temprano Puse como Un millón De alarmas Pero me desperté Y salí Y no sirvió De nada Pero Supongo que lo voy A intentar De nuevo En la tarde Porque Como tengo que venir Al dentista Le puedo decir A mi mamá Que me Que me tire En el Turbo Por lo menos Para ver Si es que Volvió el sistema Ya que No saco nada Quedándome ahí Si Si no hay sistema Iba a perder La hora al dentista Y mi hora al dentista En verdad No es por ser Onda No sé Por andar privilegiando Mi ida al dentista Que ir a dejar Pedidos Pero Mi ida al dentista Es como Importante Porque Me están haciendo Tratamiento de conducto Y si alguna vez Han escuchado El tratamiento de conducto Es Es prácticamente Que Cirugía corazón abierto Tratamiento de conducto Porque Duele caleta Por suerte Ya estoy terminando Pero Me las tengo que hacer Porque Yo ya sentí El dolor Que era El dolor previo A que dijeran Ya hay que hacer El tratamiento de conducto Un dolor Que no se lo encargo A nadie Y lo peor Es que Me están haciendo En los dos lados O sea Que tenía Los dos lados Cagado Y oh Qué dolor Terrible Así que Esa es mi historia Que ha sido Hasta las Unicuarto de la mañana Del día de hoy Como les dije Voy de vuelta a mi casa A almorzar A buscar a mi mamá Para poder Volver a viña Volver al dentista Y nos veremos Espero tener Mejores noticias En cuanto a este envío Nuevo No parece tan cuático Pero les juro que Los tacos tan intensos El día de hoy Yo creo que Todo el mundo Quiere comprar regalos Y esas cosas Pero La verdad es que Que a la una y media De la tarde Estos tacos No No se ven acá Yo quiero Que tu boca Se pegue a la mía Como chicle nuevo Seca Al festival Al festival Me duele un poco La garganta Después de cantar Tan hermoso Acabo de volver Desde el correo De ir a dejar Uno de los paquetes Porque una niña Me dijo que Sí, mándalo por correo Así que lo hice Porque El correo Me queda Más cerca Entonces Pude hacer el trámite Así como Entre medio Y Oh Horrible Todas las viejas patuas Se colaban No Atroz Oh Y les juro que Es que Yo lo comparo Con días normales Todo es tan vacío Tan calmado Definitivamente Hoy ha sido El día de la gente Culia Pero Yo no Yo Yo Permaneció Cool Contra Esa situación Pero No Estoy chata Estoy chata De la gente Porque todo el mundo Quiere pasar primero Todo el mundo Se quiere colar Y nadie quiere hacer fila Y como que no cachan Así como Tiene que hacer fila Y además que Una vieja patúa En particular Se intentó Pero era vieja 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 Pero La vieja estaba bien Estaba sana Estaba Pero 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 como que Se coló así Descaradamente Onda No le preguntó A nadie Dijo Si yo vengo después Y yo así como ¿Cómo ir después? Y por suerte El gallo que estaba Detrás mío Tenía como más perso Que yo Y le dijo No po Usted no No viene después Así que Y yo vio que Que la señora Se picó Y toda la cuestión Y que me deberían avisar Y no sé qué cosa Y yo así ¿Usted fue la que se coló? Pero obvio que Que en su mente Ella no se había colado Sí Así nomás Pero Eso ha sido La segunda tragedia De envíos Del día de hoy Y los envíos Que me quedan Yo creo que voy a tener Que ir mañana en la mañana A turbús Porque Hay que enviarlos Así que Voy a ver A qué hora abren Por si puedo ir A lo más temprano Pero Ojalá el sistema Ya haya vuelto Porque O sea Es navidad Yo creo que el sistema Va a estar colapsado Hasta Hasta el 23 Entre los demás Que cumplen todo moda Esto es un elefante Se ve Para sostener el celular Para poder ver Los mensajes Que me lleguen Cuando estoy En el computador Por favor Ignoren toda la basura Que tengo acá Hay que ordenar Y estos timbres Idealmente Para los sobres Cuando compre Nuevos sobres No creo que ocupe este Porque las líneas Están muy juntas No puedo escribir ahí Pero este Sí Una placita Y ¡Ah! Otro taco Mira Qué raro ¡Ah! Estoy tan 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 cansada Pero por lo menos Logré sacar algo De estos Miren Estos son los mejores Dulces del universo Dice masticable Estudito Sabor frutal Pero en verdad Saben El sabor falso De plátano Me encanta El sabor falso De plátano Me encanta Necesitaba alegrarme Por algo El día de hoy ¡Miren! ¡Hola! ¡Hola! Bebé gato Y hay uno negro ¡Oh! ¡Hola! ¿Tú quieres venir conmigo? Este me gustó Es como el Toulouse Pero no es igual ¡Uy gatito! Te puedo liberar ¿Te libero? ¿Te libero? ¿Te libero? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Lo quiero! ¡Es malo! Miren lo que me regaló Mi mamá Gracias Porque le dije Que me faltaban Ponies en mi colección Y me faltan Fluttershy Y Applejack Y no he podido Encontrar los ponies Solos Así que si es que alguien Saben dónde venden Los ponies solos Que sé que en la farmacia Ahumada los venden Pero No he podido Encontrar justo eso Siempre tiene a Pinkie Pie Y Pinkie Pie Ya la tengo Y este es como El set de los Pegasos Y viene ¿Cómo se llama este? Thunderlane La versión arcoiris De Fluttershy Y esta que No tiene nombre Pero Parece que Le dicen Derpy Hoops Algo así Pero Le pusieron Un cupcake Para Para no poner Que no tenía nombre Todavía Es muy linda La Fluttershy Y me Hilando Me quiero morir Estoy demasiado cansada Y después de comerme Todos los masticables Que me sentía pésimo Después Nos comimos Toda la bolsa De los Doritos Que seguro Y llene Doritos En la boca Y Y después Para compensar Los Doritos Nos comimos Un pascuero De careza Que no fue Una gran idea Porque era como Ya después De los masticar Y los Doritos Y era como Y después El chocolate Y voy a terminar Este vlog acá Porque estoy Súper cansada Es que Se mueren Un día de mierda Pero Mañana es otro día Así que Mañana es otro día Y nos veremos mañana